Así es, muy buenas tardes. Hemos conversado con diputados de diferentes partidos políticos de los cinco partidos representados aquí en la Asamblea sobre esta decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la ley de amnistía. En primera instancia conversamos con diputados que participaron durante el conflicto de la década de los 80 sobre qué efectos ven ellos o qué se podría obtener en los próximos años o meses luego de esa decisión de la Sala de lo Constitucional. Hablamos con exmilitares y esto fue lo que dijeron. Aquí hay CIA para todos, no hay CIA para uno, ni son 32, ni 20, ni 12. Aquí son 12 años, 15 años de conflicto, aquí hay destrucción y los alcaldes y el embajador de Sudáfrica y don Roberto Poma y don Ernesto Regalado y el secuestro y las extorsiones, llámense la destrucción de la infraestructura. Bueno, miren, aquí hay para tanto. Lo que significa esto es que estamos retrocediendo a lo que queríamos olvidar y la sala nos está recordando y abriendo nuevamente a que se abran procesos. Me extraña porque lo que se estaba queriendo declarar en Constitucional era la ley de amnistía que a nosotros nos amparaba, pero me sorprende que se lleve de encuentro la ley de reconciliación también. Para otros partidos políticos, esta decisión de la sala de lo constitucional también podría venir a abrir heridas del pasado que algunos consideran que era necesario darle vuelta a la página a pesar de lo que dicen organismos de derechos humanos, de igual manera organismos internacionales de juzgar los crímenes de lesa humanidad. Escuchemos qué fue lo que dijeron los otros tres partidos políticos. Aquí lo que se viene prácticamente es una persecución penal contra ex militares y gente de derecha. Esto es lo grave de esta resolución de la sala de lo constitucional. En el fondo, en la parte sustantiva, la ley de amnistía no va a producir un impacto material. Tengamos todos presentes que ya en la administración de la sala de lo constitucional, cuando estaba el doctor Agustín García Calderón, se declaró que una amnistía en ningún caso incluiría delitos de lesa humanidad. Eso ya era una disposición vigente en el país. Mire, temor yo no tengo, como excombatiente no tengo. Y que hoy vengan a levantar polvo donde ya estaba sellada aquella cicatriz que había, yo creo que lo que están tratando de hacer es que otro tipo de convulsión en nuestro país. Jennifer y amigos televidentes, esas son las reacciones de los diputados referente a esta declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Se espera por parte de los diputados que tampoco se puede iniciar una especie de revanchismo o cacería de brujas, como ellos lo han llamado, por parte de las principales fuerzas políticas del país y que estuvieron involucrados en el conflicto de la década de los ochenta. Esta es la información referente a este tema. Claro, compañeros, estamos seguros que esto apenas inicia las declaraciones y lo que la gente pueda decir sobre las resoluciones de la sala de lo constitucional. Vamos a regresar más adelante con ustedes en unos instantes. En estos momentos quiero darle paso a la periodista Raquel Herrera, quien también ha conversado con el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Raquel, coméntanos cuál es la postura que han brindado al respecto. ¿Qué tal, Jennifer? Muy buenas tardes. Esta casa de estudio es uno de los lugares más emblemáticos de los crímenes perpetrados durante el conflicto armado, que son declarados como de lesa humanidad. Hablamos del asesinato de los sacerdotes jesuitas la madrugada del 16 de noviembre de 1989. A 25 años de esos crímenes, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que dejaba sin judicializar esos casos ha sido vista como positiva por algunos sectores que consideran que era necesario llevar justicia a las víctimas. Hablamos con el rector de la Universidad, José Simeón Cañas, y estas fueron sus reacciones. Anular la ley de amnistía por inconstitucionalidad lo que se está haciendo es justicia a las víctimas de nuestro país y se está diciendo ya no más perdón y olvido, ya no más impunidad. Pero me parece que es importante que se analicen ambos casos, ya sean de un caso o de otro, de un bando o de otro, y que se pueda conocer la verdad y aplicar la justicia y que en todos los casos las víctimas merecen que se les atienda a su derecho constitucional y se repare el daño causado. Y yo creo que esto es importante y el derecho de las víctimas debe estar por encima de las personalidades o del cargo que ocupen esas personas. Hay algunos que ya empezaron a pronunciarse respecto a esta resolución, bueno, fueron tres en combo, algunos dicen que esto afecta la gobernabilidad del país, que abre heridas y que es un retroceso al pasado. ¿Cómo ustedes valoran esas? Estas afirmaciones siempre hemos dicho que son afirmaciones hechas por los victimarios, hechas por aquellos que cometieron esas atrocidades y que violaron estos derechos. Jennifer y amigos televidentes, André Bolívar llama a los bandos involucrados en estos hechos ocurridos durante el conflicto armado a respetar y aceptar la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Aseguran que la declaratoria está pegada a la Constitución de la República, a los acuerdos de paz y a los convenios internacionales. Con esta información, retorno a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias Raquel. Y hay más reacciones en torno a la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la ley de amnistía. Funcionarios de gobierno y analistas políticos hablaron al respecto. Pudiera ser un error político y venir a ponernos el país de cabeza y interferir en ese proceso de pacificación que ha sido tan importante y ejemplos para la comunidad internacional después de que se firmaron los acuerdos de paz. De que comiencen a iniciarse procesos tanto a funcionarios actuales del actual gobierno como los funcionarios del pasado y que no importa el tiempo que haya pasado, en todo caso los consideran que son delitos imprescriptibles y que por toda la vida los van a perseguir. Eso podría entenderse de esa sentencia. Naturalmente los efectos son destructivos para el país, para la estabilidad, para las posibilidades de entendimientos mínimos que deberían de haber en materia política, económica, social, para poder nosotros estabilizarnos y comenzar a empezar algún día en lo que ahora ya pareciera ser que una ilusión, el desarrollo. El órgano judicial no tiene la capacidad para tramitar ese tipo de procesos, ni tiene tampoco la capacidad la Fiscalía General de la República, pero lo peor es que podría ser destructivo para la institucionalidad del país. La Sala Constitucional está sustituyendo a la Asamblea Legislativa, le dice que no a todos sus dictámenes, le está diciendo que no a las resoluciones también del Ejecutivo y prácticamente podría estar hablando, aquí puede haber un gobierno de los jueces y nosotros podemos ser la máxima autoridad. De todas maneras, han habido sectores importantes de poder en el país que los han elevado al Olimpo, a los cuatro magníficos y son intocables y las resoluciones de la Sala son de obligatorio cumplimiento, es lo que han dicho, entonces esta resolución, insisto, niega el pasado, niega... Cualesquiera que sean las resoluciones, uno tiene que respetarlas. ¿Cree que podría ser contraproducente? Habrá que estudiarla, yo creo que a esta altura la sociedad ha madurado mucho, creo que la sociedad salvadoreña ha avanzado mucho en el espíritu de reconciliación, hay que trabajar el espíritu de reconciliación en el país. Yo creo que después de la resolución de la Sala, el desafío es, construyamos la reconciliación. Este es un país que sigue siendo enfrentado y polarizado, no podemos seguir siendo enfrentados. Y quien sí ha dado su respaldo a esta resolución de la Sala es el Procurador de Derechos Humanos. La periodista Marcela Rivera nos amplía la información. Marcela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jennifer, y bueno, las reacciones luego que se declarara inconstitucional la ley de amnistía aún continúan. En estos momentos me acompaña el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, que nos estará comentando en primera instancia cuál es su postura. Muy buenas tardes, coméntenos. Bien, es una postura preliminar, dado que solo tenemos acceso a un comunicado, aún no se difunde la sentencia. Pero mi postura inicial es de reconocimiento positivo y respaldo a la Sala de lo Constitucional en la sentencia sobre la ley de amnistía. Está incorporando los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos, entre ellos destacando que la prescripción o el indulto no aplican a este tipo de delitos. Por lo tanto, es un avance jurisprudencial desde la perspectiva de los derechos humanos. Ha llegado tarde, pero ha llegado. Me parece que en ningún momento esto generará afectaciones a la paz, a la gobernabilidad. No generará una cacería de brujas, como algunas opiniones lo han expresado en sus reacciones iniciales, que son, me parece, más políticas, más emocionales que objetivas. Debemos estudiar esta sentencia, conocer los mecanismos para su aplicación. Creo que algunos casos ejemplarizantes podrían avanzar si existiera voluntad desde la Fiscalía General de la República. Esto es lo que podríamos esperar de esta nueva sentencia. Bueno, Procurador, solo si me comenta brevemente, ¿cuáles son las implicaciones que traería esto que se ha declarado inconstitucional? La implicación más importante es que refuerza la obligación que tienen las instituciones de justicia de investigar los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esta es una obligación que está muy clara desde hace muchos años. La propia Sala Constitucional del año 2000 lo había ya así declarado. Hay casos concretos en los que la actual sala y salas anteriores se pronunciaron exigiendo investigación de este tipo de crímenes y cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente no han sido acatadas por nuestro sistema de justicia. Esta nueva sentencia tiene alcances mayores a las sentencias anteriores y yo esperaría que por primera vez la justicia comience a brillar, al menos en algunos casos, de los peores atropellos que se experimentaron a los derechos humanos en el conflicto armado. Muchísimas gracias, Procurador. Y bueno, compañera, es parte de la información que se está generando a esta hora de la tarde. Más adelante les estaré ampliando. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes para ti también.